A continuación, Revistero de Ideas, programa recreativo de producción nacional independiente que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser visto por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Creaciones La Niña, Maquinaro Maracay, León Holístico. Revistero de Ideas, aprende el viento, con mi querida pata, rende el buen lugar. Muy buenos días, bienvenidos mis queridos de Revistero. Estamos totalmente en vivo. Primero agradeciéndole a Dios, gracias a Dios. Hoy comenzamos, le damos apertura a un nuevo mes, el mes de octubre. Y mírenlo que tengo ya atrás, es oportuno ya seguir trabajando. Navidad y en este primer bloque de programas vamos a tener a Marilín Fossi, que nos trajo más cositas, detallitos para ir preparando nuestro árbol de edad, porque yo creo que este año hay que montarlo ya después de la quincena, porque el tiempo pasa tan rápido que no nos damos ni cuenta. Bueno, lo importante es que estamos trabajando con ustedes el emprendimiento desde acá, desde Revistero de Ideas, para que ustedes aprendan y emprendan el día de hoy. Tendremos entonces el primer bloque de programas Artes y Oficios, y luego en el segundo vamos a tener una fundación que vino a compartir una campaña muy interesante, sobre todo que estamos comenzando esta etapa del año escolar. Agradeciendo a Creación de la Niña, este diseño que luzco el día de hoy, Creación de la Niña, información a la medida van a conseguir a través de los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Ustedes pueden pedir sus patrones, sus diferentes diseños, pedidos al mayor letal, y lo mejor de todo, aprender y emprender de la mano de Creación de la Niña. Miren qué bonito el diseño, me gusta bastante, bastante cómodo, fresco y ligero. Bueno, dicho esto, honrando nuestros compromisos con nuestros patrocinantes, vamos a darle la bienvenida a Marini. Buenos días, Marini, bienvenida. Gracias. Bueno, amiga, aquí igualmente, como tú dijiste, estamos comenzando o arrancando fuerte ya con la Navidad, porque tenemos que decorar nuestros hogares, tenemos que hacer también a las amigas que hacen para la venta todos los proyectos navideños. Bueno, esta vez en el programa vamos a hacer un proyecto súper sencillo y súper fácil, con retazos que tengan ustedes todavía guardados, o las amigas que ya comenzaron a trabajar saben que siempre nos quedan telitas, entonces vamos a utilizar todas esas telas porque eso es reciclable, no podemos botar. No podemos botar, importante para aprovecharlo al máximo. Me encanta esto, que vemos que ya nos da la sensación que estamos próximos a celebrar este maravilloso momento dentro de nuestras vidas, que era Navidad, honrando a Dios, niños, miren qué hermoso. Y todo esto, ustedes pueden hacer esas alianzas a través de los teléfonos que van a aparecer más adelante en pantalla de nuestra amiga Marini Fossi, que está con nosotros compartiendo, y tiene una trayectoria ultra reconocida. Miren, y yo quiero que me enfoquen también a aquella belleza, porque me gusta de una vez grande, ocupa espacio y de una vez corta. Fíjate que ese es el centro de mesa, con su reloj. Miren. Si él viene, bueno, las amigas lo pueden hacer con otras piezas, otros muñecos, puede ser un santa, oso, lo que ellas quieran. Yo lo trabajé con lo que llamamos la galleta, y todo lo que es ponquecito, porque se está usando mucho. Este año se va a llevar mucho lo que es la galleta con los ponquecitos. Que hay estos que están muy famosos, pero que se ven bellísimos, miren qué hermosos. Y bueno, allí tienen una propuesta, que todas estas propuestas que hemos mostrado, y también otra, para colgarles la pared, la puerta, de todo un poquito, para que ustedes hagan esas alianzas con Marini Fossi. Marini, en tu Facebook encontramos muchas imágenes de todo este material. Sí, todas las guías, bueno, espérate que yo le tengo preparadas todas las guías, todos los proyectos van con el paso a paso. Me extraño que no me trajiste dos guías para mostrarlas. En realidad fue porque se me quedó, pero las amigas saben que ellas pueden entrar a mi Facebook, que es Moldes Marilín Fossi, ok, le dan, o Diseños Marilín Fossi, le dan Me Gusta, entran allí, tengo todas las portadas de las guías, ellas pueden ir a mi taller, acá en Maracay. Ya arranqué dando los cursos, los cursos son personalizados, no necesito tener 20, ni 30, ni 15, estoy aquí en mi taller. Que hagan esas alianzas contigo. Las que ellas quieran hacer, como ellas quieran comenzar a trabajar. Lo importante, Marilín, que estamos en esta onda, seguimos aprendiendo. Están aprendiendo, todas, todas aprendiendo de la mano de su revistero. Y de ahí con excelentes invitadas, como en el caso de Marilín, que está hoy con nosotros acompañando, que es de reconocida trayectoria nacional, regional y nacional. Así que importante, esa invitación que le hacemos a través de las redes sociales, su número de teléfono, tomen nota y lo apunten allí, después la están llamando a ella. Si no le responden, saben que más adelante les va a responder. Exacto. Y ella hoy nos ha traído este detalle, que tengo yo aquí en las manos, para que ustedes participen por la rifa del día de hoy, 9, 6, 3, 4, porque por ahí vamos armando los detallitos, regalando para armar parte de nuestra decoración de nuestra próxima Navidad 2016. Fíjate que ese es un proyecto muy bueno para los arbolitos de Navidad, que ya son grandes, de repente, o para decorar los cuartos de los niños. Lo pueden ser más grande también. Sí, lo pueden sacar más grande, aunque en la guía llevan dos tamaños de bastones, uno un poco más grande que ese. Qué bueno, me encanta. Vamos a pedir la lista de materiales que van a utilizar para esta propuesta súper fácil, que nos ha traído la profesora Marilín Fosil, para que ustedes hagan su paso a paso, y lo mejor de todo, que tenemos chance de hacerlo. Sí, sí. Recuperando ese material que tenemos en casa, para, bueno, minimizar los gastos. Ahí lo tenemos, profesora. Sí, fíjate que es un material súper sencillo. Todas tenemos cartón 2 en kilo, retazo de guata F20, manta polar puede ser roja, el color que ustedes desean decorar el bastón, roja, verde, el color que ustedes quieran. ¿Ok? Necesitamos un par de ojitos, relleno, pasamanería delgada, necesitamos adornos navideños. Bueno, es súper sencillo, amiga. Ustedes, la creatividad, bueno, es increíble. Sí, aquí tenemos la creatividad sobre la mesa, porque la tienes con diferentes materiales, y miren qué bonito estos, que son así, de estas tonalidades, me encanta. Fíjate que aquí sigo con la tendencia del cookie y de la decoración. Sí, esta es la tendencia, miren, tomen nota la tendencia, este que está aquí, miren qué bonito, que parece verdaderamente... Yo sé que hay muchas amigas, Neide, disculpa que te interrumpa, de que ella siempre nos gusta, porque yo soy muy tradicional, yo soy del rojo, verde y dorado, eso es lo mío de Navidad, pero de vez en cuando deberíamos de cambiar, y de verdad que esta tendencia le gusta mucho a nuestros hijos, a los jóvenes, a todo el mundo, y a la vista también. Y no quiere decir que no podamos también decorar con esta pieza y meterle también el tono tradicional, que son el verde y el rojo. Así es, profesora, me gusta esa orientación que nos acaba de dar. Bueno, vamos a comenzar, la dejo trabajando, profesora, y yo aprendiendo de la mano de usted, recuerden que a través del 9634 ustedes van a participar, se van a llevar este hermoso reno, este hermoso detalle, eso sí, participando a través del 9634, recuerden, una semana para retirar su premio, y el ganador o ganadora tiene que traer acá fotocopias de su cédula de identidad. Vamos entonces a la mesa de trabajo. A las amigas que van a participar en el obsequio, acuérdense que el 0416-231-1646 es mi celular para los cursos, para las ventas de guía. Ay, muy bueno, que me haga esa acotación. Acotación. Porque a veces me pasa, me da cosita cuando llego y reviso, ellas están participando para este, ¿no? Sí, sí, muy bueno que usted me haga esa acotación, profesora, porque es importante recordarles, voy a reforzar lo que acaba de decir ella, que para participar por la rifa, oído al tambor, es a través de la plataforma 9634, porque eso es una impresión que ustedes hacen a la hora de pasar un mensaje, entonces merecen ustedes que les llegue el mensaje donde tiene que llegar para poder meterlo en el bol. Bueno, ahora sí, profesora. Ok, ahora sí vamos a arrancar acá con el proyecto. Fíjense que yo ya traje, y para que ustedes puedan ver, acá mismo, ¿sí? Ahí lo vemos perfecto. Con la cámara voy a mover mis ojitos que son pequeños. Yo voy mostrando y voy hablando para que ustedes vean. El cartón, fíjense que van a tener, en la guía va a haber dos tamaños. Va a haber un tamaño que es el principal, o que es el frente, va a ser más grande, y el que va en la parte de atrás va a ser más pequeño, ojo con eso. El más grande, aunque en la guía le dice, va a ser de la parte principal. El de la parte principal, o al frente, yo lo voy a colocar sobre la guata, como decir, que este, pongo mi guata acá, le echo silicón acá, ya monto en mi rectángulo de la guata F20, y luego que ya está pegado, lo que voy a hacer es recortar el pedazo de guata, ¿sí? Porque a muchas amigas recortan primero la forma y les cuesta cuadrarlo después. Es preferible montarlo sobre el pedazo de guata y luego cortarle la forma. Es más fácil. Es mucho más fácil. Entonces, ¿qué hago yo? Lo mismo que voy a hacer con esta pieza que hice con esta pieza, lo voy a hacer acá. Voy a montar, ¿sí? Mi pieza sobre la tela y voy a dejarle unos centímetros por todo el contorno. Lo marco con bolígrafo, lápiz, lo que uno tenga a mano. Entonces, luego que hago, lo quito y voy a recortar la forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tuviese esta, la principal, la guata quedaría aquí abajo, ¿verdad? Lo voltearía, siempre se le da un poquito más, porque es más volumen. Pero este, como es cartón solo, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo dejo así. Marco. Fíjense aquí, ustedes ven que hice unas rayas, porque es donde va a ir. Tengo que hacer piquetes. Ah, para que pueda cerrar bien allí. Para que pueda voltear. Bueno, vamos un momentico a compartir publicidad, los primeros cortes de este primer segmento. Y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!